Mientras vemos acercarse al arco de llegada a Paulina, vamos Paulina, un fuerte aplauso para esa y también llega Benjamín, muy bien, buenísimo, mientras vemos a Emilia, la vamos a recibir con un fuerte aplauso, vamos Emilia, vamos, que ya termina, vamos, un fuerte aplauso para esa, eso, cruce, 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 vamos, vamos, ahí va, muy bien, Emilia, Paulina, su carrera, genial, gran esfuerzo de todos que no se tienen que ir para recibir su reconocimiento en el podio, convocamos a los más grandestitos, bien, Dios, Crani, Sanguino, Carla, Malena y Maylen, todos a la línea de partida. Vamos a despejar acá a los que acaban de llegar, que están agotados, bien, vamos a esperar porque seguramente hay un país de ahí, Maylen, ¿cuántas vueltas va a pasar? ¿Están listos para que los dos vueltas? Bueno, sí, es de una actitud, así tiene que ser, cuatro vueltas, bien, vamos, con la mano, bien, el brazo, bien, bien arriba, Santino, muy bien, con el 435, Carla, muy bien, Carla, con el número 1615, Martina Rojas, gracias, arriba, con el número 74, y Malena Núñez, con el número 428. Cuatro, vuelta al circuito, nos vamos a ir para atrás con Oscar, nos miren hacia atrás, miren hacia adelante, hacemos una cuenta regresiva y cuando son el silbato, damos inicio a esta última carrera de la categoría 10 y 11 años. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Y partieron un poco, todas las gracias. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordamos, esto es absolutamente recreativo, aquí no hay ganadores, no hay vencidos, así que todos se van a llevar el mismo reconocimiento con la medalla cuando lo vemos entrar a la tercera vuelta. El número 435 de Santino Rimonti, entramos a la tercera vuelta. ¡Vamos niños! Entramos a la tercera vuelta, el 428, Maylina Antunes, el 74, Maylina Rojas. También lo vemos entrar a la tercera vuelta, Karuna Chachi. Ahora cuando lo veamos pasar nuevamente, comenzará la última vuelta para ellos. Decimos, se va a venir la última vuelta, este es el aplauso cuando lo vemos a Santino Rimonti encarando la última vuelta de este circuito. Se viene Maylina Antunes, comienza su última vuelta, Maylina. Se viene, se viene, se viene la última vuelta también, con la Madena Rojas. Y el 1615 de Karla Chachi. Última vuelta niños, una vueltita más. ¿Todo bien? Aprovechando el fin, ¿no? Sí, sí. Este es el último esfuerzo cuando lo tenemos en la última curva. León, recibimos con un fuerte aplauso. Ahí está Santino, Santino, Santino Rimonti. Ahí se aproxima, última curva hacia la izquierda. Se paran los pedales, Maylina Antunes. Final, final con el número 428. Se viene el número 74. ¿Quiénes a ustedes el esfuerzo que está realizando ahí? Y veremos a Madena, Madena Rojas. Diez añitos, este final es para vos. Felicitaciones, Maylina. Madena, Madena Rojas. Y ahora se viene el aplauso para Carla Chachi. La niña que viene con el número 615. Nos vamos a ir a la zona del escenario. Atento, Martín, Martín. Martín, 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 la chica. Bueno, los vamos a invitar de acuerdo al orden de la dada. Las primeras categorías serán los papis. Los invitamos para que se lleguen a la zona del escenario. Atento, papis. Se va a venir la entrega de las medallas y la invitación para todas las fotografías. Bueno, vamos a subir al podio. Alma Giscoski, que participó en la primera carrera conjuntamente con Benjamín Migliano y Ramiro Piotrovich. Todos esos tres, al podio, a recibir su premio. Ahí. Subilo. Bueno, quedate, papá. Ahí está. Es mucho ruido para esa, pobreza, chica. Van a recibir su reconocimiento. Un fuerte aplauso para ellos. Bravísimo. Brazos arriba. Eso. Bien, bien, bien. Un fuerte aplauso. Vamos a convocar a los niños de 5 y 6. Valentino Daniele, Luana Rojas, Arguello Leticia, Victoria Loyola y Lorenzo Bilbao. Todos al podio, todos al podio, a recibir su presente. Muy bien. ¿Cómo subes? Tienen energía todavía. Todos arriba. No, no se cae. ¡Ay, qué hermoso podio! Van a recibir su medalla. Y un fuerte aplauso de parte de todos los presentes. Que se sientan. No los escucho. Está complicada ahí la cinta, ¿qué pasó? Está nerviosa también. Como alma. Muy bien. ¡Bracitos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Campeones totales! Un fuerte aplauso de todos los que estamos acá. Y vamos a convocar a los niños y niñas de 7, 8 y 9 años. Tomás, Tobárez, Camino Conti, Julieta Rojas, Paulina Potes, Benjamín, Baltasar y Emilia. Todos al podio. Todos al podio. Todos al podio. 9 y 9 años que han participado, han dado inicio a este hermoso fin de semana aquí en la falda. Con esas caritas de felicidad. Con esas caritas de felicidad. Con esas caritas de felicidad. Y con los brazos arriba, un fuerte aplauso para ellos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien todos! ¡Felicitaciones! Y mientras se bajan del podio, vamos a convocar a la categoría 10 y 11 años. Santino, Santino, Carla, Malena y Mailín. Santino Rimondi, Carla Chaxi, Malena Rojas y Mailín Antunes. Todos al podio. Todavía están cansados porque ellos recién terminan. Van a recibir su correspondiente reconocimiento. Reciben todos. ¡Muy bien! Les damos un fuerte aplauso. Bracitos arriba. Felicidad, sonrisa en la carita. Y felicitaciones para todos ellos. ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Acabamos de premiar la categoría 10 y 11 años. Bueno, con el agradecimiento a los papis, por supuesto, ¿no? Hemos vivido y hemos comenzado esta fiesta, como lo decía Marita. Comenzamos un fin de semana. Impresionante lo que se está viviendo ya aquí, frente al Hotel Eden, en La Falda. Precisamente en lo que es los 10 años de La Falda Bay Rice. La organización a cargo de Mariela Brizuela y también de Martín Garrido. Estos dos ciclistas profesionales en el deporte de las dos ruedas. Que son realmente reconocidos y muy, pero muy apreciados y queridos en todo el país. Señoras y señores, de esta manera estamos finalizando la actividad para las categorías infantiles. Mientras, vamos a continuar con lo que es las acreditaciones para las categorías competitivas del día de mañana. Y en eso estaremos hasta la hora 20, aquí, en este mismo lugar, haciendo las acreditaciones para todos. A partir de mañana, a la hora 10 de la mañana, mejor dicho, a la hora 9, 9 y 30, ya deben estar todos convocados. En este lugar, para que a la hora 10 de la mañana comience la actividad de manera concentrada. Todos van a viajar detrás de un automóvil hacia el lugar de la alargada oficial. Aquí, la alargada simbólica está prevista para la hora 10 de la mañana y a la hora 10 y 30 se va a proceder, luego del contralor de cada una de las categorías, vamos a proceder a la hora 10 y 30 a alargar todas las categorías mayores. Señoras y señores, seguimos en este predio con lo que es las acreditaciones de las categorías de la Falda Bay Rays 2023. Bueno, cerramos este móvil, ¿cómo estás? Bueno, 10 años, ¿no? Parece mentira que ya una década con un evento que, bueno, poco a poco fue haciéndose espacio, ¿no? En el calendario anual de este deporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Realmente es un placer enorme. Todos los años sabemos que se elige a la Falda Bay Rays como la carrera que marca el final de la temporada. Por eso es que muchísimos ciclistas de todo el país se vienen más que a competir, a hacer la última juntada entre amigos, porque si bien arriba de la bicicleta son rivales, pero una vez que finaliza la competencia todos se confunden en un abrazo y de esa manera estamos cerrando la temporada 2023, ¿no? Bueno, y otra prueba que en algún momento tiene relación directa con la experiencia del propio deportista, ¿no? Porque son dos deportistas los que lo organizan, ¿no? Y más allá del trabajo profesional tuyo, que también ha aportado, ha sido parte de llegar a los 10 años, ¿no? Sí, la verdad que de mi parte solo agradecer por la confianza enorme que ha tenido durante todos estos años, tanto Martín Garrido como Mariela Brizuela, recién lo decía, son dos chicos profesionales del ciclismo de montaña y que en el caso de Martín Garrido ha sido uno de los primeros ciclistas profesionales en el ciclismo que ha tenido nuestro país, representándonos en Europa y que hoy esté trabajando para seguir que el semillero del ciclismo es realmente muy innovable y mucho le agradezco la confianza que han depositado en nuestra tarea de fiscalización, ¿no? Bueno, están abiertas las inscripciones, ¿hay aproximadamente una idea de la cantidad de competidores de mañana? Más de 500 van a ser mañana, en este momento todavía estamos hasta la hora 20, es decir, nos faltan unas 4 o 5 ahorita todavía, pero sabemos que la fiesta está garantizada para mañana, ¿no? Bueno, una fortaleza en un momento crítico, ¿no? Porque hay otros eventos muy cercanos y también consolidados que no tuvieron suerte meses anteriores. Sí, la verdad que, bueno, también teniendo en cuenta un poco la difícil situación que está viviendo nuestro país, hace que tal vez este número de 500 o más que pueda haber mañana, debería haber sido mucho mayor en una situación normal del país. Pero bueno, es lo que tenemos en este momento y es muy positivo que se siga realizando este tipo de eventos, porque de esta manera, bueno, a quienes lo viven a esto como una verdadera pasión, tienen la posibilidad de cerrar el año acá en La Falda, ¿no? De todos modos, bueno, 500 es un buen número y para una prueba. Sí, realmente es importantísimo. Máxime también teniendo en cuenta la altura del año, más allá de lo que sabemos que es el esfuerzo económico de poder estar, pero ya el competidor llega a esta altura del año con un ciclo prácticamente terminado y ya pensando en descansar un poquito en los días y comenzar con una pretemporada para comenzar ya el 2024 a pleno, ¿verdad? Bien, recordame conceptos principales de esta edición de La Falda Bike Race en cuanto a cantidad de kilómetros, categorías y los horarios de mañana. Sí, bueno, tenemos la distancia de 42 kilómetros que va a largar a las 10 de la mañana de manera simbólica aquí desde este lugar, frente al Hotel Edén. Se van a ir todos concentrados detrás de móviles de la organización hasta el lugar de la largada oficial que es Pasón del Andén y ahí se hará la división de cada una de las categorías y ya será la largada cronometrada a partir de la hora 10 y 30. Luego, con una diferencia de 3 minutos, estarán alargando todas las categorías mientras que las categorías principiantes van a alargar de este mismo lugar en un circuito más reducido, 20 kilómetros para ellos y eso, la largada está prevista a la hora 11 y cuarto, ¿no? ¿Está estimado el horario de entrega de premios mañana? Sí, a las 3 de la tarde ya estamos terminando todo, ¿verdad? Así que, bueno, a esperar la fiesta de mañana. Dale, bueno, el tiempo parece acompañarnos, ¿cierto? Sí, 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 estamos siendo beneficiados con el tiempo que tenemos, así que a disfrutarlo. Dale, muchas gracias, bueno, mucha suerte. Gracias, gracias a ustedes. Suerte, amigo. Suerte, baby, te deseo suerte.